Bueno, bienvenidas a todas y todos a este taller que estamos haciendo virtual, gracias al acompañamiento del territorio de Alcorcón, de la Consejería de Juventud, del Centro Joven Yolanda González, a Inma, a Fran, a Dolores de Alcores. Yo me presento, soy Romina Economistas, y primero les queremos agradecer la verdad por todas estas gestiones que nos ayudan a hacer para lograr esto e ir contando un poco más esto de la transformación del emprendimiento a partir de la economía social y solidaria. Así que, Fran, Coordinador de Juventud, nos gustaría que nos cuenten con Inma un poco lo que hacen en vuestro territorio. Mucha gente no es de Alcorcón, pero también sirve como inspiración para poder trasladar a otros territorios, ¿vale? Así que, bienvenidas. Y cuando, si tienen preguntas, pueden ir apuntándolas en el Preguntas y Respuestas en el chat y mencionar si es para alguien específico o sin problema, ¿vale? Así que, comenzamos. Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Como ha dicho Romina, pues me sumo también a los agradecimientos por vuestra asistencia y aunque muchos y muchas no seáis de Alcorcón, pero bueno, como dice, puede apuntar nuevas vías y nuevas ideas en el contacto con gente que no pertinente a tu municipio, que no es de tu ámbito. Nosotros y nosotras ahí en la Concejalía de Juventud, en el Centro Joven de Banda González, tenemos varias líneas de trabajo, ¿no? Pero una de ellas y probablemente una de las más importantes es la de colaborar con distintas asociaciones del municipio, con distintas asociaciones locales. O sea, son del más diverso tipo. Hay scouts, hay artistas, pero hay una especial que nos acompaña hoy y que viene representada por Dolores, que en la línea de economistas sin fronteras trabaja en esta historia de la economía social y solidaria, que, bueno, lo que nos enseña también, entre otras cosas, que podemos construir comunidades prósperas sin que, por ello, no dejen de ser ni justas, ni cohesionadas, ni mucho menos sostenibles, ¿no? El Cores, de hecho, tiene un espacio allí, permanentemente, en el Centro Joven de Banda González, donde se reúnen y trabajan. Y yo creo que ahora voy a pasarle el turno a Dolores. Lo podrá explicar con más precisión y con más amplitud también. Adelante, Dolores. Buenas tardes y repito la gratitud a todos los que estáis ahora detrás de la pantalla y felicitaciones al Centro Joven de Alcorcón y a Economistas sin Fronteras, con los que colaboramos desde hace muchos años, tanto con economistas como con el Centro Joven, que nos deja un espacio. Alcorcón es una asociación, está escrita en la Comunidad de Madrid, pero trabajamos en lo local, en Alcorcón, somos del Ayuntamiento de Alcorcón. Y nuestro objetivo es promover y difundir alternativas económicas, una economía distinta, que es la economía social, solidaria, sostenible. Está incluida en una serie de redes, REAS, que es la Red de Economía Alternativa Social y Solidaria, el Mercado Social de Madrid. Funcionamos desde hace siete años, siempre con el apoyo de economistas, el Centro Joven, y nuestra función es, sobre todo, colaborar y cooperar y crear redes. Nos consideramos conectores, conectamos para crear redes y para difundir en lo local, repito, en Alcorcón, estas alternativas. Por ejemplo, todo lo que supone esta economía alternativa, que tiene muchos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de las energías, pues apoyamos y difundimos lo que es cooperativas de energías renovables, como son energía. Cooperativas de cuidados tan importantes, se han demostrado en estos días, hay dentro de REAS y del Mercado Social de Madrid, Senda de Cuidados, que se dedica a esto, o el reciclaje, el reciclaje de aceite usado, otra asociación como es el Olivar, que trabaja también por la inclusión social de chicos y chicas en riesgo de exclusión. Pequeños comercios de la localidad de agroecología, un grupo de consumo que desde hace siete años, uno de nuestros compañeros, perseverante y ha resistido, para poner en contacto directo a los productores de proximidad con consumidores de Alcorcón. Todo esto, y mucho más, pero no me puedo extender, es una lucha por cambiar las cosas y nuestra función, lo que hacemos es difundir y apoyar todas estas entidades, asociaciones, empresas cooperativas, que trabajan tanto, tanto, con tanto esfuerzo, resistiendo contra el viento y marea por cambiar las cosas. Y cómo hacemos esta promoción, de dos maneras. Una manera es la más sencilla, desde redes, y la otra, la más próxima y la más cálida quizás, es con talleres que realizamos con otras entidades, con asociaciones que nos lo piden, y sobre todo, últimamente nos estamos centrando con los jóvenes, que son los que tendrán que dar el cambio. Entonces, necesitamos talleres en donde mostramos todo esto a jóvenes de institutos o de EFP, para que ellos trabajan, se implican, lo conocen, porque esta alternativa es desconocida para muchos, o sea, vivimos en un mundo unicolor y hay muchos colores. Entonces, bueno, y nos integramos en nuestra localidad, como decía Romina, lo que se hace aquí en Alcorcón es replicable en cualquier otra localidad, integrándonos en las instituciones, en el Centro Joven, en el IMEP, en el Instituto de Empleo, en la Red de Empleo, porque nuestra función es esta, crear redes. Y nuestro principio es colaborar y cooperar, no competir, sino colaborar, cooperar y crear redes de apoyo para transformar. Y por qué, pues sencillamente, porque este cambio, esta alternativa, o sea, la realidad nos lo está mostrando, además a gritos, que es algo necesario, absolutamente necesario, y es algo posible, y es algo real, que se está haciendo, que no está solo en los libros, está en la piel de mucha gente que se está dejando la piel por realizar estos cambios. Y esta es nuestra función, y estamos encantadas, llevamos siete años aquí en Alcorcón, en nuestro pueblo, trabajando, pero esto es replicable, aunque Alcorcón lo llevamos muy dentro, pero podía ser Leganes, Parla, Vizcaya o San Feliu de Llobregat, lo que fuera, todo esto se puede replicar. Y nada, encantado de estar aquí. Muchas gracias, Dolores. Inma, ¿quieres...? Sí, bueno, yo quería aportar, sobre todo, de la Concejalía de Juventud, uno de nuestros mayores objetivos es impulsar el tejido social, y hemos empezado, desde, bueno, casi un año, una cosa así, a establecer un proceso de comunicación con las diferentes asociaciones, sobre todo asociaciones juveniles, como Centro Joven, y lo que se está trabajando mucho es la coordinación y la comunicación entre todas las asociaciones. Y se está produciendo algo así muy interesante, que es cómo se están conociendo entre todas ellas y cómo se están complementando y estableciendo canales de comunicación y de cooperación entre ellas. entre ellas. Y continuamos con ese proceso, que yo creo que es muy, muy enriquecedor, porque muchas de las asociaciones que existen en el municipio desde hace muchos años ni siquiera se conocían entre ellas y, sin embargo, ahora están viendo, pues eso, muchas posibilidades de hacer acciones conjuntas. por ahí quería comentar que había una aportación de Margarita Casas que tenía alguna duda porque no le salía la cámara ni se le escuchaba por comentar cómo va la dinámica. Habíamos establecido, Margarita, que íbamos a estar cuatro, bueno, cuatro personas como panelistas y que todas las dudas que tengáis todos los participantes que podáis anotarlas o ir escribiéndolas en el chat y si queréis además hacer alguna pregunta a alguna de las personas en concreto que nos nombréis, nombréis a la persona que le hacéis la pregunta y luego al final pues vamos contestando. ¿Vale? Por eso no sale la cámara ni se escucha todo el mundo. Pero no sé Romina, cuenta a ver un poco si quieres complementar la dinámica. Exactamente, ahora la propuesta es un poco que les voy a contar lo que bien se presentaba en el taller de qué es esto de la economía social y solidaria, un poco enmarcarla en el contexto digamos de España y las experiencias y las redes que hay y después contarles un poco introducción de las herramientas que utilizamos para emprender en esta economía que queremos hacerla diferente y para que vean que es una realidad trajimos, trajimos, están con nosotras Villa del supermercado cooperativo La OSA próximamente a abrir en Madrid en Tetuán, una experiencia real que es que lleva la economía social y solidaria desde sus inicios. Así que para que vean digamos el cuadro de esta formación es un poco marco teórico ir aterrizando con herramientas prácticas la economía social y solidaria si queremos montar un proyecto desde aquí y ver cómo se pone en marcha desde empezar con un grupo de consumo hasta hoy por hoy tengo una tienda en el centro de Madrid y en pocos meses semanas un supermercado en Madrid donde todas podemos participar. Así que sin más y para que esto termine como habíamos planificado siete y media y no nos vayamos desconectando y nos podamos solventar todas las dudas y preguntas comienzo digamos la presentación voy a compartir la pantalla todas las personas que están presentes hoy que confirmaron asistencia van a recibir la presentación de la formación de hoy con todos los hipervínculos y herramientas que voy a ir contando ¿vale? Y después les puedo contar cómo podemos seguir digamos conectadas como bien decía Isma es una red esto y queremos hacer otra forma diferente así que hago el compartir pantalla ahora van a ver todo lo que tengo en el ordenador así que pido disculpas y voy a buscar lo que quiero compartir que es esto ¿ven todos un pdf? Sí ¿sí? me van voy a ponerlo en digamos hay como bastantes cosas en mi ordenador pido perdón así que Villa bienvenido tenés el micro apagado pero que nada esto si gracias Romi así que si cualquier cosa si alguien quiere participar eso como dijo Isma van preguntando vamos recolectando las preguntas y hacemos un recuento al final ¿vale? así cuento todo de una porque me hace difícil por ahí seguir las preguntas ¿vale? si alguien quiere ir tomando notas después me fijo como decíamos un poco este taller o digamos formación así express de primeros pasos es un para el emprendimiento para transformación ecosocial y conocer la economía social y solidaria como bien decía Dolores Economistas Sin Fronteras es una organización en el marco de REAS REAS es una red a nivel estatal que está digamos conformada por más de 500 entidades las cuales están a través de todo España y REAS Madrid REAS digamos Isla Baleares REAS Aragón etcétera y Economistas es una de esas entidades que la conformamos ¿sí? y que somos parte después de la contante es el mercado social de Madrid también para que vean que la economía social y solidaria no es algo aislado sino que digamos tiene su territorialidad que es tan importante Economistas Sin Fronteras es una fundación que nació en 1997 a partir de un grupo de profesores y profesoras de universidades de la UNED principalmente que querían dar a conocer otra forma de hacer economía una economía justa ¿no? porque decían como bien también decía Lores que se conoce solamente un tipo de hacer economía y hay más de esa hay más formas de hacer economías justas digamos que vamos también a contar y Economistas Sin Fronteras estamos en más ámbitos digamos estatal pero también estamos aquí en Madrid precisamente y en Euskadi somos 14 trabajadoras y nos dividimos en tres áreas de trabajo la educación para el desarrollo y sensibilización que son las que trabajan digamos haciendo más lo que es incidencia y en el ámbito universitario también institutos la área de responsabilidad social corporativa e inversiones éticas que se hacen informes y trabajan digamos visibilizar del sector privado cómo se está haciendo y después estamos nosotras que somos del área de economía social y solidaria que hacemos más la parte de promoción y llevar un poco más a lo práctico esta forma de hacer economía diferente también hacemos por eso colaboramos mucho con Analcores porque nos dedicamos a hacer la promoción de esta forma de hacer economía diferente también una parte aparte de acompañar emprendimientos también hacemos divulgación y hacemos coordinación de un posgrado y diferentes acciones para comenzar que es esto de la economía social van a ver que vamos a ir pasando de la economía social a la economía social y solidaria y vamos a tratar de entender los diferentes matices que hay entre una y otra y vamos a profundizar más en esta útil para comenzar creemos importante que como decía que la economía que aprendemos hoy en día es la economía convencional hegemónica donde prevalece la competencia en vez de la cooperación que es lo que plantea la economía social y solidaria desde sus principios también economía nos enseña que se estudian los recursos y es la creación a partir de los recursos que digamos de los recursos de la producción distribución es eso y no hay cuestionamiento de las necesidades humanas como que esos recursos tienen que satisfacer las necesidades humanas entonces también desde esta forma de la economía justa nos reprendemos cuáles son esas necesidades humanas reales que tenemos que satisfacer y acá hay un economista interesante Max que te los dejo para que se apunten que pone en cuestionamiento que las necesidades humanas en realidad son las mismas a lo largo de la vida y lo que también son los satisfactores que podemos tomar una Coca-Cola que igualmente el agua nos va a sacar la sede el tema es que nos vende Coca-Cola eso también para que lo tengamos en cuenta en el momento de emprender que no estamos generando nuestras ideas de proyectos nuevas necesidades y no vamos a tener satisfactores también entender que la economía que nos enseñan es como las grandes empresas como esta forma de deslocalización también de globalización y esta economía diferente que estamos planteando apunta más a la localización y más teniendo en cuenta hoy con todo lo sucedido con esto del COVID lo importante que fue lo local cómo resolvió lo local en esta crisis entonces también tengamos en cuenta que la economía social la economía solidaria es una herramienta de solución y contacto con el territorio lo importante que es eso y también ponemos en cuestionamiento de cómo lo estamos haciendo con la economía que nos enseña no estamos teniendo en cuenta que estamos en un mundo de recursos finitos y entonces hoy por hoy nos dimos cuenta que estamos produciendo consumiendo por encima de nuestros niveles y eso vemos que ya es que no se puede sostener a largo plazo entonces también la economía social y solidaria plantea cómo lo estamos haciendo y qué estamos utilizando y realmente los tiempos de consumo los tiempos de producción cómo tiene que ser esa organización entonces ahí son debates y titulares que seguramente da para mucho más que este poco tiempo y unas frases así controversiales que me animo a poner que también nos enseñan parece que una empresa sin un jefe es un caos y la economía social y solidaria vamos a ver que uno de los principios es la participación democrática y participativa es de los principios básicos y algo que quedó pendiente que me estoy recordando de la diaposición anterior si es lo mismo empleo y trabajo parece que también cuando hablamos del emprendimiento que podemos hablar un poco de eso es cuál importante es definir la diferencia entre empleo y trabajo y nombrando de vuelta esta crisis que estamos viendo nos dimos cuenta que el trabajo el trabajo los cuidados el trabajo invisibilizado fue el que le respondió frente a esto y la economía social y solidaria lo pone en valor lo equipara a lo que es el empleo esa relación contractual y lo que debe ser uno y otro dónde ubicarlos también este debate que decíamos las multinacionales las grandes empresas deben tener libertad para instalarse donde quieran y las condiciones que quieran puestos generan mucho más puestos de trabajo es lo que nos enseña muchas veces y vemos que es insostenible que el beneficio es para pocas y no funciona así donde vemos hoy por hoy la deslocalización están cerrando y los puestos de trabajo están yendo y no responde a las necesidades reales humanas que decíamos y si una empresa está para dar beneficios a las personas que han puesto el dinero la economía social y solidaria no va por ese lado plantea que los beneficios no son para las personas solas sino para la comunidad entonces es interesante porque creo que muchas de estas frases también aparecen en los libros que nos enseñan en economía o en la escuela entonces como decir hay una base teórica interesante que este es el cuadro de Álvaro Porro que es una persona de Cataluña digamos que participó en el Ayuntamiento de Barcelona también y escribió sobre esto de economías transformadoras que menciona digamos que hay estas formas de hacer economía diferente y con diferentes objetivos y pone en cuestión de cómo se hacen estas economías cuál es el compromiso social y ecosocial que tiene estas economías y cómo es un funcionamiento jerárquico a partir de estos dos ejes las ubica y precisamente las ubica digamos de este compromiso que tiene con referencia a las estructuras de poder vemos que la economía convencional es totalmente digamos piradial y por eso no se encuentra aquí no es una economía transformadora y la parte horizontal hace referencia a esto qué impacto social ecológico tiene la actividad productiva de esta economía y las clasifica como transformadoras por digamos tres criterios que están desarrollando un nuevo paradigma marco-conceptual o sea se están estudiando que también tienen una vocación de movimiento social y que influyen en la sociedad y que empiezan a entrometerse en el ámbito público y político y también digamos un tercer criterio que es que realmente empiezan a haber experiencias sobre estas formas de hacer economía que son digamos llevadas a las prácticas ¿vale? si estoy yendo muy rápido o alguien que me pare porque sé que mi acento argentino a veces miento argentinadas así que me decís porque no se me pega el acento pero vale y entonces por ejemplo menciona ahí a diferentes tipos de economía vemos a la a la economía por ejemplo social y solidaria que la economía social y solidaria se puede decir así brutamente si me escucha una persona teórica por ahí me regaña pero aquí en Europa es una mezcla entre la economía popular latinoamericana y la economía digamos cooperativista europea ¿no? y se puede ver que tiene digamos una estructura democrática bastante potente por donde está ubicada y tiene un compromiso fuerte en lo en lo que es digamos con la conexión con la comunidad ¿no? ecosocial pero si vemos por ejemplo la economía cooperativa que está por encima vemos que lo que es interesante es que son las cooperativas que hay ahí como digamos matices si algunas veces las cooperativas que son forma jurídica dentro de la economía social y solidaria pero la economía cooperativa a veces no es una cooperativa agraria que una cooperativa digamos de consumo o etcétera entre sus valores y principios tienen digamos al compromiso ecosocial y son democráticas participativas pero la economía social y solidaria a veces como decía antes no incluyen solamente el cooperativismo sino incluye otras formas jurídicas o otras formas que no son necesariamente jurídicas y lo voy a distinguir con las economías comunitarias las economías comunitarias a veces no son formas públicas sino son soluciones que digamos de la misma digamos sociedad ¿no? de la sociedad civil que dan digamos solucionar una programación por ejemplo lo que son los grupos de consumo o los grupos de crianza entonces se puede ver el nivel horizontal que tienen de toma de decisiones y el compromiso digamos ecosocial a su máxima potencia ¿por qué? porque están solucionando inconvenientes o problemáticas que no se están respondiendo entonces es interesante también ahí ver o sea esto da para larguísimo lo que es por ejemplo la famosa economía colaborativa ¿no? que hoy por hoy había nacido con un objetivo y y esto de economías de plataforma vemos que son terminan siendo jerárquicas y sin digamos conexión con lo que es digamos lo ecosocial ¿no? y lo podemos ver muchas veces y lo mismo que sucede hoy por hoy con estas aplicaciones de Globo o Airbnb ¿no? vemos también cómo se comportaron con la crisis ¿no? así que eso un poco así marcó teórico ¿vale? como decía la economía social social no economía social y solidaria vamos a hacer una distinción la primera distinción grande es que la economía social a nivel España sí existe un marco ley que es la ley 5-2011 que digamos define que la economía social engloba el conjunto de empresas y entidades que creen en otra forma de hacer economía al servicio de las personas y del entorno y de otra manera de gestionar una empresa más participativa y democrática son empresas y entidades sin definitiva con mayor compromiso ético y social entonces como vemos la ley menciona eso ¿sí? es verdad que la economía social al incorporar como vemos hay cooperativas fundaciones asociaciones con actividad económica ojo mutualidades sociedades agrarias de transformación sociedades laborales entidades singulares empresas de inserción en centros especiales de empleo van a ver que dos no mencioné está desde Fundación Economista Sin Fronteras en la ley de economía social hasta la fundación del Real Madrid como está la ONCE entonces ahí hay como una parte dispar que está bien como primer marco ley es interesante que haya surgido en el 2011 pero es verdad que está en revisión ¿no? porque vemos que no puede equipararse unas que otras y el fin no es lo mismo ahí van a ver que hay dos cuadrantes que no mencioné que eran iniciativas ciudadanas y entidades de finanzas éticas esas digamos están dentro de la economía social y solidaria es decir la economía social y solidaria va un poco más allá de lo que plantea la economía social ¿por qué? porque no se fija solo en la forma jurídica sino también en el hacer de sus principios y valores ¿sí? voy a un minuto tomo agua porque esto de pido perdón si quieren leo una pregunta podemos hacer un corte así ¿les parece? si hay alguna pregunta ¿no? había una que si van van a poder tener acceso a alguna de las transparencias se las voy a se las vamos a mandar por mail sin problema a todas las personas que habían confirmado a las de Chile que están se les mandará por mail las transparencias sin problema ¿algo más? voy a ir muy rápido vamos bien quiero tratar de llegar con las herramientas que es lo que más interesante porque esta teoría la pueden leer donde quieran después vale no hay más preguntas vale dan las gracias entonces vamos a seguir cancelar un minuto perdonen ahí va entonces como decía la economía social y solidaria va un poco más allá porque no solo se fija en las formas digamos jurídicas sino en estas iniciativas que hay por ejemplo que decía antes grupos de consumo pero tienen forma jurídica grupos de crianza o tantos otros que ahora no se me viene a la cabeza pido perdón y también pone en valor esto de dar vuelta a la economía la tortilla de forma así práctica la economía social y solidaria el medio es la digamos es la rentabilidad económica como medio no es el fin último y el fin último es la calidad de vida de las personas es decir poner a las personas en el centro entonces ya ahí es contar otra historia ahí toma mucho la economía social y solidaria de la economía feminista de que hay que hacer una economía que valga la pena hacer digamos hacer una vida que valga la pena ser vivida donde hablamos de conciliación de la vida donde nos damos cuenta que no podemos estar empleadas eternamente y que la vida va por otro lado y hay tareas reproductivas que son necesarias para poder digamos hacernos cargo de nuestro trabajo en sí entonces hablamos de digamos empresas sociales que ahí también eso es para otra formación porque empresas sociales a nivel de Europa hay diferentes conceptos pero lo que queremos poner acá en valor es entender que la economía social y solidaria pone a las personas en el centro donde la rentabilidad económica no es el fin sino la vida de las personas la calidad de vida de las personas por eso se basa en ciertos principios y valores que ahora les voy a contar que es la presentación perdonen ahí está que son estos principios y valores que es la carta de Reas ¿vale? hay seis principios que luego les voy a contar una herramienta que tenemos que es el balance social donde se miden si somos partes de Reas del mercado social tenemos una vez al año un balance social donde nos medimos de cómo lo estamos haciendo que Villa también ahí le voy a decir que nos cuente un poquito eso si te animas si no después complementamos vamos a pachas entonces tenemos los seis principios que es la equidad ¿no? que es somos todos iguales y esto también teniendo en cuenta por ejemplo lo llevo a lo práctico de no valgo más porque tengo más capital social dentro de mi empresa sino porque somos todos iguales ¿no? un voto una persona ¿no? son empresas democráticas luego tenemos el trabajo calidad de la vida lo que mencionaba anteriormente ¿no? o sea el trabajo y el empleo se ponen a la par o sea la conciliación la corresponsabilidad ante todo la organización democrática participativa entonces vamos sumando ahí el compromiso con el entorno esto no estamos aisladas somos interdependientes tanto las personas como las empresas ¿no? que o sea entonces ahí podemos sumar lo que es cooperación intercooperación o sea frente a la competencia por ejemplo una experiencia concreta hoy por hoy en lo que fue lo que fue MES Madrid se generaron diferentes campañas para incentivar el consumo entre la red en este COVID facilitarlo a partir de un mapeo que se hizo frena curva donde fuimos mapeando donde también el consumo local o mismo también dándonos apoyo desde el entretenimiento de las redes a iniciativas de la economía social y solidaria después les voy a compartir el catálogo del mercado social de Madrid para que vean más experiencias de cómo de cómo está esta red funcionando de forma activa la sostenibilidad ambiental un poco refiriéndonos a los a los digamos recursos ¿no? tenemos que ser responsables en el mundo en el que vivimos ¿no? o sea también por ejemplo si lo llamamos a cuando después les vean contar desde proyectos de emprendimiento con quienes digamos tenemos nuestros suministros como bien bendecía Dolores ¿no? hay cooperativas de energías renovables también de cómo lo estamos haciendo si estamos usando productos de segunda mano o no ¿no? para el momento de producción ¿no? entonces ahí también ver eso y sin fines lucrativos lo que decíamos ¿no? estas entidades de por sí tienen como la obligación de reinvertir tanto en el compromiso con el entorno como para la mejora de calidad de las personas en las que estamos trabajando también una parte de las cooperativas por ejemplo van a formación etcétera entonces el fin último no es el lucro sino es por ejemplo generar nuevos puestos de trabajo ¿no? de empleo entonces vemos que y esto se mide como balance social entonces la economía social y social va un poco más allá de la ley de economía social teniendo en cuenta estos valores y principios ¿sí? ¿por qué se me va siempre para ahí está? entonces decimos que la economía social es otra forma de hacer economía no es una economía ética al servicio de las personas y el entorno tenemos una conexión que no se puede obviar de ninguna forma y que incentivamos el consumo responsable ¿no? que es digamos desde la producción el consumo la responsabilidad de más allá que tenga mi proyecto ¿no? de también cuestionarnos cómo lo estamos haciendo como ciudadanías ¿no? y se me vuelve ahí perdonen ahí está entonces algo también que vengo mencionando un poco es que esta forma de hacer economía de proyectos productivos resistieron digamos son más resilientes a las crisis ¿no? ¿por qué? si vamos a estar aquí en España en el 2008 también vemos que las digamos han sobrevivido más las empresas de la economía social y solidaria de la economía social que las economías que las empresas digamos convencionales porque esto por la misma forma de organización que tienen ¿no? donde tomamos de forma digamos participativa asamblearia hacia dónde queremos ir ¿no? si nos queremos reducir las jornadas si nos queremos reducir las nóminas hay una flexibilidad ¿no? la misma solidaridad interna y la misma digamos modelo de gobernanza nos permite adueñarnos y tener los resultados para beneficiarnos de forma colectiva entonces permite digamos un digamos hacer ser más resilientes a las crisis también el tema de la intercooperación como decimos que somos interdependientes y que no estamos solas y que nos necesitamos como la vida misma ¿no? porque todas necesitamos de cuidados con nuestros proyectos productivos también necesitamos de cuidados ¿no? así crecemos juntas y podemos llegar hacia más y contar este mensaje de forma más digamos armoniosa y contando resultados entonces decimos que también la intercooperación es un resultado por ejemplo el mercado social es un resultado también de la crisis y sigue existiendo existe de forma contra una feria por ejemplo y la forma de visibilizar de forma conjunta proyectos productivos que están digamos dando otra forma de respuesta a la comunidad también la parte de integración laboral y social que no la conté mucho que son formas jurídicas muy particulares de la economía social que son las empresas de inserción ¿no? que responden para que personas que no pueden ingresar directamente al mercado laboral digamos tradicional puedan hacerlo a partir de estas formas jurídicas que a partir de un itinerario después podrían ingresar al mercado digamos laboral convencional o mismo después generar un proyecto productivo desde la economía social ¿no? Entonces se ve que hay un aumento también desde el empleo también es verdad que existieron políticas públicas un poco en ciertos territorios donde incentivaron a conformar empresas de economía social y solidaria entonces ¿por qué? porque dan un resultado al fin y al cabo la economía social y solidaria que no nombré nada de números a ver no es un enteislado sino que es el 10 al lo uso lo si me olvido es un 10 al 12% del PIB digamos de España ¿no? que de forma directa esperen que no me quiero equivocar que siempre me olvido los números pido perdón lo tengo aquí apuntado que de forma directa emplea perdón en si me fue a 1.8 millones ¿no? de personas y tiene una facturación de 150 mil millones de euros anuales o sea no es una anécdota empieza a ser un número entonces para que vean el marco de por qué estamos digamos 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 luchando peleando como es una economía que da resultados ¿no? y que los pasos dándonos cuenta de esta crisis también son pasos más pequeños pero más seguros ¿no? y por qué porque es esto nadie nos enseña a cómo ser organizados de forma democrática asamblearia en las instituciones educativas esto no se ve nos hablen como tienes que ir a buscar empleo entonces cuando pensamos también en ir a buscar empleo hay otras formas de buscar empleo que puede ser también desde el cooperativismo ¿no? personas con mismos intereses dan solución a su empleo me gustaría para cerrar un poco esta esta parte que me queda voy a tratar de cerrar un vídeo lo voy a tratar de poner si quieren a ver si se ve si no donde me dicen si se ve donde se cuenta que es la economía social así lo lo cerramos a ver vamos a probar no no se estaría pudiendo bueno igual se los dejo para no perder se los dejo en las diapositivas ¿sí? para que lo tengan entonces como decía una forma de 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 buscar trabajo también es el trabajo colectivo ¿no? de emprender es colectivo después vamos a ver y las cooperativas es una forma jurídica ¿no? donde personas de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades se unen y dan respuestas de una cooperativa de trabajo asociado nos damos respuestas en una cooperativa de consumo de servicios financieros como COP57 de transporte o sea de educación existen formas jurídicas de forma activa donde hay otra forma de hacer ¿no? la el día a día nuestro ¿vale? entonces perdonen ¿eh? ahí está entonces acá vamos a a la parte de emprendimiento ¿alguna pregunta? ¿dua hasta acá? vamos a a la chicha vamos a conocer herramientas de forma concreta a ver ¿podrías contar si ha habido evolución de los datos del porcentaje de PEI? a ver si el crecimiento ha sido en los últimos años sí donde nos podemos fijar los últimos las últimas actualizaciones de de la información de la economía social por la economía social y solidaria cuesta más llegar hay dos partes uno que se los voy a compartir que es el digamos lo que es los informes de REA a partir del balance social donde se puede tener la foto de toda la economía social y solidaria española y luego lo que es CEPES que es de la economía social que son los que dicen que se ciden al 12% del PIB no o sea puede ser que hayan actualizado este último año y medio puede ser pero no no lo no lo veo hubo vaivenes pero ahora que hay un ministerio podemos por ahí que se va a potenciar un poco más esperemos después de entonces ¿qué es y por qué emprender desde la economía social y solidaria? ahí me gustaría ver la intervención ¿por qué creen que estaría bien emprender entre la economía social y solidaria? ¿algún apunte aunque sea alguien así rápido escrito o si alguna de las personas ponentes quieren ¿por qué creemos que la economía social y solidaria emprender desde esta óptica? con lo que fui contando un poquito ¿alguien? porque tenemos que ser alternativa porque tenemos que ser ya tenemos que ofrecer a la ciudadanía realmente una alternativa real tanto en productos como en servicios y que la ciudadanía pues vea y compruebe que estamos y que y que cumplimos los mismos servicios con los mismos criterios de calidad o incluso diría yo que muchísimos más y luego encima nos importan las personas y como somos sin ánimo de lucro pues al final los beneficios cuando existen porque si llegan si llegan a existir tardan un poquito más que en la empresa capitalista al uso pero en cuanto llegue se reinvierte y eso siempre favorece a la comunidad Exactamente un poco de lo que dice Villa somos una alternativa pero ya somos una realidad somos un número y podemos empezar nuestros proyectos productivos si queremos emprender desde la base de nuestros principios y valores que que tienen impacto en nuestra comunidad y si tiene nuestra comunidad es porque va a tener nuestras vidas y somos responsables nos damos cuenta que tenemos que empezar a ser una ciudadanía de corresponsabilidad ¿no? Si no esto no va a cambiar ¿no? Y nosotros estamos dando cuenta que con esta crisis del COVID hay un modelo obsoleto y vemos que la solución estaba en nuestra naturaleza donde realmente donde tendría que estar la solución a corto plazo no la está viendo porque hay algo con la naturaleza que hicimos mal ¿no? con el ecosistema y estamos planteando una economía donde respeta el ecosistema ¿no? donde respeta el medio ambiente entonces si podemos pensar en proyectos queremos emprender ¿por qué no hacerlo digamos de una forma con impacto positivo? Entonces la idea acá es perdona hay un apunte de Maite Navarrete que comenta que es colaboración entre empresas con los mismos valores posibles sinergias todos con los mismos valores exactamente como como estamos todas digamos tirando hacia el mismo lado ¿no? no existe la competencia como existe en la economía convencional o sea economía sin fronteras colabora con la OSA la OSA colabora con nosotras y así y somos de ámbitos diferentes de acción pero sabemos que podemos potenciarnos mucho más ¿no? son otros tiempos como dijo Villa es verdad eso pero el tema es qué tiempo nos enseñaron a hacer ¿no? tenemos que ir a un tiempo que en realidad no es el tiempo ni la naturaleza ni el biológico ni nada nos impusieron el tiempo entonces es interesante que también cuando emprendemos cuando hacemos el proceso de emprendimiento vemos que hay un sistema que nos vende un emprendimiento instantáneo si nosotros buscamos en Google nuestro amigo Google emprendedor emprendedora aparece un hombre con un saco rojo saltando solo en la individualidad pero que es ser persona emprendedora también ¿no? no es solo digamos el que me quiero poner un proyecto productivo económico en marcha sino también asumir un riesgo ¿no? asumir digamos un desafío ¿no? y ver que no soy yo sola que lo puedo hacer en colectivo pero lo puedo hacer en colectivo desde mi grupo promotor porque somos dos o tres personas o cuatro que queremos apuntalar al mismo lado queremos generar un proyecto en nuestra propia empresa no está mal decirlo somos una cooperativa una asociación no importa forma jurídica la economía social pero también lo puedo hacer en colectivo y aunque yo me quiera montar un proyecto yo sola ¿no? porque soy diseñadora no sé huevo o soy profesional en otro ámbito o no soy profesional soy costurera o soy de oficios lo que fuese también sé que lo puedo hacer desde unos valores y principios ¿no? diferentes y donde puedo relacionar con otras redes como bien decimos que existe REA mercado social asociaciones en nuestros ayuntamientos etcétera ¿no? donde estamos haciendo lo diferente Sandra Martín sí perdona Sandra apunta que cree que tenemos que mostrar con ejemplos prácticos de que funciona porque la gente percibe estas cosas como una utopía por eso por eso ahora la gente busca estar más más alineados con gente que piensa de la misma manera ¿no? y que Romina comenta que no importa la forma jurídica para emprender economía social también una pregunta por ahí que era que qué diferencia hay con las cooperativas porque hay cooperativas digamos de trabajo digamos donde personas se unen a digamos a emplearse de forma colectiva son desde mis conocimientos habilidades genero mi propio puesto de trabajo y después existen cooperativas de servicios financieros que yo con mi cooperativa de trabajo accedo por ejemplo a productos financieros o cooperativas de consumo ¿no? como es la OSA o 2 de Ecológico ¿no? entonces o las mismas cooperativas de la corriente donde digamos o son energía donde son cooperativas de energías renovables entonces en vez de tener con Imedrola voy con digamos con otro tipo de empresas ¿no? las cooperativas dependen en que digamos comunidad autónoma estemos en España cada comunidad autónoma tiene su ley cooperativa se pueden ser diferentes cantidad de personas con diferente capital social para comenzar y diferentes digamos esos sectores ¿sí? es como muy amplio el cooperativismo lo tomo para otro día hacer un taller de cooperativismo pues si no nos podemos ir ¿sí? así rápido en concreto entonces ¿de qué personas son emprendedoras? aquellas personas que digamos tienen ganas por lo menos de la economía social de la área emprender otro tipo de proyectos ¿con qué objetivo emprendemos desde la economía social de la área? como decíamos poniendo a las personas en el centro ¿no? poniendo a la comunidad en el centro a la digamos al compromiso con el entorno no que el lucro sea el fin ¿no? también ¿cómo se puede emprender? ¿se puede emprender esto? con sostenibilidad ambiental con compromiso ¿no? de forma colectiva entonces nos damos cuenta que podemos hacerlo de una forma diferente haciendo otra economía práctica real que no nos enseñan ¿sí? esto es un poco de resumen de lo que venía comentando y como bien decía una compañera de casos reales ¿no? herramientas digamos casos reales ahora les voy a contar y vamos a mencionar más experiencias y por eso está digamos el compañero Villa acá que va a contar un poco el recorrido desde una experiencia real de la economía social solidaria madrileña nos hacen economistas sin fronteras asesoramos hace más de 12 años a personas proyectos que quieran emprender de esta forma hacer economía y para eso utilizamos herramientas ¿no? porque cuando vamos a emprender o vamos a una ventanilla única nos dan un canvas nos dan un plan de negocio pero decimos bueno si estamos queriéndose de otra forma ¿cómo empezamos a incluir los valores y principios que fuimos mencionando a lo largo de estos este ratito dentro de mi idea de negocio ¿no? como a una propuesta de valor diferente entonces desde el área acá de economistas empezamos a digamos entre comillas a hackear herramientas ¿no? convencionales para poder ir incorporando en el que hacer de la idea de iniciativa los valores y principios ¿sí? entonces para comenzar con una primera herramienta que como decimos que queremos hacerlo en colectivo es un pre-canvas ¿no? todo seguramente ahora lo voy a contar el canvas pero este pre-canvas es interesante porque me permite ubicarme en si realmente mi idea de negocio es viable o no ¿no? porque muchas veces al momento de emprender es como bueno me voy a montar un restaurante en la Sierra de Madrid que sea vegano vegetariano kilómetro cero y perfecto bueno a ver ¿tenés idea de cocina? no bueno entonces no ¿conocés la sierra? no siempre es de vivir en el centro de Madrid bueno a ver entonces esta herramienta pre-canvas nos permite un poco ubicarnos tanto de forma individual y si lo hacemos de forma colectiva ¿con qué herramientas contamos? entonces se viven ocho apartados que es primero ¿qué formación he tenido a lo largo de mi vida? ¿qué experiencia profesional he tenido? o sea mi currículum ¿de qué he trabajado? ¿no? de qué mi personalidad ¿cómo soy? carismática no carismática simpática pragmática habilidad etcétera ¿qué pasiones tengo? ¿no? la red de contactos esto que hablamos tan importante la red de contactos es una herramienta indispensable al momento de de querer empezar un proyecto de emprendimiento los recursos tangibles o sea querés montarte un proyecto de emprendimiento de la Sierra no tenés un coche o tenés una bici pero el tren o sea los tiempos también ¿no? como la sostenibilidad también hay por ejemplo también los recursos emocionales ¿cómo soy frente a diferentes situaciones? ¿me llevo bien con los trámites? ¿no me llevo bien? ¿cómo me llevo con el Excel? etcétera ¿no? ¿qué me pasa a mí con diferentes situaciones? y luego la idea emprendedora entonces esta foto es interesante porque nos permite describirnos a nosotros y después compartirlo con nuestro grupo promotor entonces ver si realmente esa idea que tenemos que queremos desarrollar es viable o no con nuestra foto entonces empezamos por ahí también al momento de emprender es muchas veces también porque parece que el emprendimiento es la salida única y a veces decimos no, esta idea no bueno, a ver rebusquemos o no es mi momento también ¿no? y después tenemos el canvas el canvas nosotros lo hackeamos este es un canvas que es de Reas Aragón como decimos trabajamos mucho en red y ahora les voy a mostrar uno nuestro ¿no? también de economistas que también todas las herramientas que les estoy contando las pueden descargar de forma gratuita Creative Commons en la página web de economistas del área de economía social solidaria tranquilamente están para vosotras y vosotros el canvas es una herramienta en realidad que nace en Estados Unidos a partir de Esther Walder y digamos apunta a un emprendimiento digamos convencional al uso del capitalismo entonces nosotras lo que hicimos fue hackearlo entonces si lo hackeábamos era generar otro tipo de propuesta de valor que queremos demostrar como decíamos generar proyectos que tengan impacto social que sean inclusivos y que tengan un enfoque de género entonces lo que proponemos en este canvas hay dos uno el que les mencioné recién este es el nuestro también que están bastante digamos aunados realmente del todo que es por ejemplo en nuestra propuesta de valor decimos en la parte de problemas ¿no? le ayudamos a resolver algún problema ¿a quién? ¿cómo? ¿no? ¿qué alternativas identificamos en nuestra propuesta de valor? ¿no? también ¿por qué los consumidores me elegirían a mí? ¿en qué diferencia eso con la competencia competencia de bien sentido? o sea ¿cuál es mi propuesta de valor única? también por ejemplo si hablamos de la parte por ejemplo de comunicaciones ¿cómo me comunico con mis clientes? o clientas ¿estoy teniendo en cuenta el lenguaje inclusivo? ¿o no lo estoy teniendo? ¿en qué momento por ejemplo mando mis mails? ¿no? el horario de conciliación ¿o en qué horario tengo abierto? etcétera entonces el canvas lo que nos permite ¿no? a partir de estos nueve recuadros es ordenar esa idea de negocio ¿no? empezar con la propuesta de valor ¿qué voy a hacer? ¿qué quiero? la parte de segmento de clientes ¿a quién me voy a dirigir? porque siempre pasa que al momento de emprender es como a todo el mundo le interesa mi proyecto mi producto y servicio y vemos que no entonces también un poco hacer un embudo ahí la relación con los clientes ¿no? pensar una estrategia de comunicación luego están los canales de distribución ¿cómo va a llegar mi producto y servicio a las personas con las que digamos quiero que me contraten o brindar el servicio y también ahí por ejemplo una pregunta que hacemos es ¿lo vas a hacer por ejemplo si es de reparto ¿en bicicleta o vas a tener el propio coche? ¿o cómo vas a organizar? entonces ahí también el tema de la sostenibilidad ambiental que decíamos entonces vamos introduciendo preguntas para ver cómo vamos diseñando esa idea de negocio las actividades claves ahí es muy importante hacer como un listado de todo lo que tengo que hacer para que mi proyecto salga adelante como durante el proyecto ahí son momentos los recursos claves que necesito para hacer esas actividades es como unir con flechas un poco es como si necesito hacer no sé empanadillas necesito una cocina necesito entonces un poco entender como lo que necesito porque de acá va a salir la viabilidad económica que decimos siempre que ahora les voy a decir por ser economía social no significa que nuestros proyectos no deban ser viables económicamente por favor eso es importantísimo es lo más importante no por no tener fríes lucrativos tenemos que dejar de ser viables económicamente porque es de donde vamos a nosotras pagar nuestro alquiler comer esa costumbre que tenemos de comer todos los días o mismo pagarnos de vacaciones si queremos ¿no? entonces si queremos emprender tenemos que ser realistas que vamos a ser nuestra fuente de trabajo de forma colectiva con impacto social pero si tener un plan económico financiero que ahora les voy a contar que es una herramienta indispensable también en el momento de emprender ¿sí? las alianzas como decía ¿no? la intercooperación también se rescata en el modelo de negocio ¿no? ¿con quién quiero intercooperar? ¿en qué momentos? ¿no? ¿quién me puede ayudar por ejemplo a una estrategia de comunicación más? ¿no? ¿cómo me puedo relacionar con mi comunidad de diferentes formas para potenciar mi idea de negocio ¿no? y después la fuente de los ingresos y estructura de costes también empezamos a preguntarnos ¿cuál tiene que ser mi nómina? ¿no? a partir del análisis de ingresos y actividades que van a generar los ingresos ¿cómo va a ser el salario? ¿es igual para todas? etc. ¿no? y también ¿a dónde voy a pedir si necesito financiación? ¿voy a ir a una banca tradicional o una banca ética? hoy por suerte en España tenemos alternativas de banca ética como es FIARE y Tríodos y también existe esta cooperativa de servicios financieros que es COP57 están todas a nivel estatal y entonces en vez de acudir a la banca tradicional por lo menos estas entidades COP57 tenemos que ser socias y tener forma jurídica la economía social y solidaria social y digamos pasar tanto una evaluación digamos cuantitativa viable económicamente y también nos analizan de forma cualitativa de cómo son los valores y principios que estamos llevando a cabo nuestro proyecto económico las tres entidades así que es interesante también y es interesante que si tenemos un poco de ahorros también incentivar a estas bancas porque son transparentes así en donde invierten entonces también es pensar como decíamos al inicio de no solo como digamos productoras de economía en nuestro proyecto de emprendimiento también empezar a ser responsables como consumidoras y ciudadanas cómo vamos haciendo nuestro día a día ¿no? y qué lecciones vamos tomando ¿no? porque la economía es eso la economía no es un hecho aislado la economía es transversal todos los días y con las acciones que tomamos podemos ir cambiando un poquito de cómo se está haciendo ¿sí? este canvas y el anterior que estaba digamos en la presentación que les estaba mostrando están este está en Rea Zaragoza que ahí ven lo que está en azul es porque se descarga de ahí y si no en la página web en el mail que les mando les mando todas las herramientas de economistas este canvas es nuevo me lo estoy estudiando donde la verdad no lo controlo tanto que es un canvas de la economía circular ¿no? es interesante porque la economía circular es otra economía transformadora que hoy por hoy también hay un plan estratégico en España o sea se va a hacer un incentivo y la economía digamos este canvas lo que dice por ejemplo ¿qué hacen tus clientes con los residuos que es de tus productos? como la economía circular es como residuo cero y cómo es el proceso de producción entonces es interesante porque va un poco más profundo que el canvas anterior teniendo en cuenta esta economía a mí me está gustando yo lo estoy estudiando soy sincera y me parece como interesante como para ir incorporando también después mapa de empatía una parte importante también al momento de emprender es la planificación de la comunicación ¿no? y nosotros utilizamos un mapa de empatía la empatía es ponernos en los zapatos de la otra persona y investigarlo sabemos que cuando emprendemos muchas veces no tenemos todos los recursos sino podemos encontrar una consultora para que nos haga la investigación de mercado entonces nos da esta herramienta que nos permite hacer esta investigación interesante de quiénes son esas personas que nos van a consumir cómo se relacionan esas personas qué relación tiene en el barrio cómo es su día a día por qué se relacionarían conmigo y por qué no cuáles son sus hábitos cuáles son sus intereses cómo es su conexión online offline no es lo mismo una persona extranjera que una persona de aquí no es lo mismo una mujer no son los mismos los barrios no son las mismas las edades entonces un poco definido también en segmentos más duros como es el sexo las relaciones etcétera como lo que es digamos la parte más de hábitos o más digamos cualitativas ¿no? de rutinas y ahí podemos sacar información para luego digamos profundizar ese canvas que mencionaba anteriormente de la planificación de la comunicación como también del proceso como mi producto y servicio va a llegar a los clientes y clientas que planifique ¿no? entonces yo creo que lo que quiero ir rescatando es que nos demos cuenta que cuando emprendemos no es instantáneo que lleva su tiempo y por qué es importante entender que lleva su tiempo para no llegar al nivel de frustración y darnos cuenta que si lo estamos haciendo con otra economía que pretende otros tiempos también no digamos ni enrollarse digamos ni ser espirales pero también entender que son procesos que de investigación y no es como nos vende la economía comercial que es instantáneo que emprende y serás exitosa en un segundo porque podemos dar y Villa puede contar porque Villa ha trabajado mucho con mi compañía Elena el proceso de la OSA de lo ecológico previamente y no es instantáneo ¿no? ¿y por qué? porque son pasos pequeños pero sean en firme entonces nosotras también cuando asesoramos alentamos a tomarse su tiempo a repensar a investigar y también pretendemos que se comparta la idea de emprendimiento porque no es que nadie nos la va a robar ni nos va a copiar si yo no la comparto también me quedo con información bastante llana entonces también incitamos desde nuestras formaciones a compartir la idea ¿no? y ponerla en prueba y a compartir el canvas cuando lo tengo completo hacer una meriendola o ponerlo de forma virtual hoy por hoy y que me den su opinión ¿no? entonces también eso me retroalimenta y es una parte de la cooperación que tanto decimos el plan económico financiero es realmente indispensable para el emprendimiento ¿no? las empresas de economía social y social como decía tienen que ser viables económicamente por favor o sea y pasa mucho también en el emprendimiento que nos auto explotamos ¿no? porque como es mío no marco las horas me endeudo de cantidad de horas y eso hay que visibilizarlo además cuando también lo emprendemos en colectivo ¿no? porque después se generan respideces entonces también establecer digamos el plan económico financiero me permite pensar en escenarios me permite echar números tenemos un Excel que ahí no lo pude hipervincular no sé por qué no me salió hipervinculación que está descargable en nuestra web que acá se los muestro ¿lo ven? no sé si lo ven sí, sí, sí se ve que está digamos si nosotros tenemos idea un poco del proyecto de emprendimiento lo podemos ir completando y tiene las definiciones de qué es digamos cada apartado ¿no? el momento de la inversión inicial la financiación entonces me va definiendo los conceptos si yo pude definirlo primero cualitativamente en el canvas es el primer paso después lo puedo llevar a números ¿no? y ahí darme cuenta si realmente mi proyecto es viable económicamente o no porque muchas veces decimos ah, me voy a montar esto y ojo o sea montarnos algo también no implica ni empezar por ejemplo si hablamos de inversión y financiación ¿cómo empezamos? ¿endeudadas? no entonces hay que calcular realmente cuál es nuestra inversión inicial ¿no? y a dónde le vamos a pedir esa financiación ¿no? y cómo hacer la estimación de mis ingresos ¿no? y eso es el estudio de mercado también ¿cuándo va a ser nuestro agosto? ¿no? importantísimo entonces un plan económico financiero nos permite un poco empezar a situarnos en escenarios posibles y prever acciones ¿no? a ver yo sé que estoy yendo muy rápido y que es mucha información y que cada tema que estoy diciendo es una formación de cuatro horas por lo menos pero por lo menos para esta intención este encuentro en general es inquietud de contar qué otra forma de emprender es posible ir viendo trabajando a partir desde con el apoyo de la Consejería de Juventud de Alcorcón y desde Economista y profundizando a quienes quieran cada una de las herramientas ¿sí? Economistas hoy por hoy tenemos formaciones y podemos contar con asesoría después les cuento esa chapa pero importantísimo no nos quedemos solo con la parte cualitativa los números son tan importantes o más todavía y nos permite ¿no? después digamos llevar una porque muchas veces empezamos desde la precariedad del emprendimiento y nos llevamos a una precariedad peor ¿sí? También una herramienta que ya tenemos dentro de esto que contaba de Mercado Social de Madrid que el Mercado Social de Madrid es los mercados sociales que existen a nivel estatal que son parte de REAS también son la forma concreta digamos de donde estamos todas las entidades ¿no? que damos servicios o generamos proyectos más productivos dentro de del hacer ¿no? donde yo elijo que mi suministro de mi casa sea la corriente en Madrid ¿no? o som energía a nivel estatal de la luz en vez de contrativa de drola entonces todas las entidades que somos de digamos del mercado social tenemos la obligación más al año de hacer este balance social pero previamente hay una herramienta que es muy interesante que es el prebalance que es que permite hacernos preguntas de cuando estamos comenzando desde cómo nos organizar en nuestra gestión interna cómo es nuestra comunicación que tiene relación a la medición de estos principios que yo contaba antes ¿no? del compromiso social el bienestar laboral sin ánimo de lucro cómo esos principios se están repercutiendo en los primeros pasos o me tengo que después rediseñarlos ¿no? no vamos a pretender tampoco que todo el proceso que desde que comenzamos la idea si la queremos poner en marcha sea 100% puritana la economía suciera también entendemos eso son pasos pequeños ¿sí? y entonces el prebalance es una herramienta interesante cuando estamos emprendiendo y cuando sabemos que queremos ser parte de esto para ir midiéndonos y el balance social es para nosotros las entidades que ya somos parte de esta red que lo hacemos una vez al año y es como nuestro digamos mostrar nuestro corazón ¿no? las campañas enseñan el corazón es como mostrarnos a la sociedad de cómo lo estamos haciendo y como bien decía Villa es somos una realidad que lo hace diferente concretamente que tenemos una cooperación constante donde nos ponemos retos a nivel de comunidad ¿no? donde podemos digamos ver por ejemplo se analiza la equidad ¿no? cómo es la diferencia de nóminas entre las personas digamos que más y menos cobran y quiénes son cómo es por ejemplo el rol de la mujer con la percepción de esas nóminas dentro de la economía social solidaria también cómo es la sostenibilidad ambiental quién suministra acceso vuelvo a repetir uso también sin fines lucrativos dónde se reinvierten los fondos de mis beneficios ¿no? cómo lo estoy haciendo entonces todo eso se mide de forma concreta y se muestra con una etiqueta todos los años y nos ponemos por ejemplo ahí un ejemplo de economistas el logro fue favorecer la cooperación en lugar de la competencia decimos participamos mucho cooperando entre entidades consumiendo entre unas y otras de la red y por ejemplo el reto fue aplicar mejor el principio de sostenibilidad ambiental porque por ejemplo las trabajadoras parece que no nos llevamos bien con no sé o ir a la oficina de una forma u otra entonces ahí por ejemplo es como un reto para mejora para el año próximo eso también si ahora les muestro por ejemplo esto que les quería contar que una compa decía realmente ay ya para qué se me quiero mostrar el catálogo del mercado social de madrid que el mercado social de madrid es una herramienta política realmente de mostrar que estamos consumiendo de otra forma que podemos hacerlo y produciendo de otra forma y acá van a ver son todas las entidades digamos que son de madrid que están divididas digamos en diferentes sectores económicos digamos hay entidades de alimentación de gestoría de transporte de logística la papelería o sea son todas empresas productivas que están haciendo su todos los días desde estos principios y valores o sea es una economía real como preguntaban hay también la parte cultura turismo espacios de jardinería no sé desarrollo comunitario consultorías la parte estética con eco-eco salud dentistas o sea empresas que trabajan nuestros valores principios y principios de forma concreta el mercado social es verdad que no es un ente físico concreto sino que son todas las entidades reunidas tenemos una feria una vez al año donde pueden verse digamos de forma concreta el mercado social de madrid como existen las diferentes comunidades autónomas no me quiero pasar mucho más así ya cuenta digamos lo más chicha que hay que es un proyecto real que fue creciendo y transformándose durante los años no sé si hay una pregunta así para dejo de compartir pantalla yo sé que fui muy rápido por ahí pero si hay alguna pregunta si no me gustaría que Villa para cerrar creo que todo esto puede contar lo que fue el proceso de un proyecto de economía social y solidaria desde grupo de consumo desde ecológico que por hoy la OSA que la verdad es apasionante y es un proyecto que la verdad puede cerrar muy bien todo esto así que si no hay una pregunta concreta si no hacemos después al final una recopilación de todo pero para no perder más tiempo así que Villa adelante buenas tardes muchas gracias a Romina y a Economistas Sin Fronteras y al Ayuntamiento del Corcón por invitarnos a este evento la verdad y a las compañeras de Alcores hacía mucho tiempo que no estábamos en ningún evento con ellas y hemos coincidido voy a tratar de ser lo más escueto dinámico y ir al grano para intentar trasladar a todas las personas lo que es una experiencia real una experiencia alternativa y una experiencia que si el bichito no funciona mal pues en noviembre tendremos el primer supermercado cooperativo y participativo en la ciudad de Madrid entonces todo esto comenzó en el 2014 al olor del 15M como comenzaron yo creo muchas cosas en este país y como van a cambiar yo creo a partir de la crisis del COVID o sea creo que son dos acontecimientos que tenemos que tener bien claro a nosotras el 15M ya participábamos previamente en grupos de consumo autogestionados esto nos hizo ver que en la zona de Lavapiés en el centro de Madrid sí que había un gran número de todos estos pero al otro lado de la Gran Vía lo que es el barrio más concretamente de Malasaña pues no había proyectos de economía social y solidaria pues ahí dos dos valientes mi compañero Tomás Fuentes y yo mismo José Antonio Villarreal Estribano todo el mundo me conoce por Villa pues creamos el proyecto de Ecológico en el año 2014 y creamos una cosa que nos inventamos que era grupos de consumo gestionados donde un par de personas gestionaban todas las tareas y lo que es toda la comunidad del grupo de consumo venía a lo que mola más recoger los alimentos tomarse la cerveza y decidí decidir a qué a qué a qué pequeño productor local pues le pedíamos le pedíamos las cosas todo esto fue funcionando empezamos en el en el salón de de una de la casa de una de la casa de una amiga en la calle 2 de Ecológico y por eso nos llamamos 2 de Ecológico ¿vale? 2 de mayo 2 de Ecológico muy sencillo pues ahí estuvimos juntamos hasta 73 unidades de consumo varios días de reparto en el salón de la casa se hizo insostenible porque la verdad el crecimiento fue bastante durante el año 2015 estuvimos formándonos con economistas y fronteras con consultores de la economía solidaria porque nosotros queríamos hacer un proyecto más transformador y más y más potente para la ciudad de Madrid ya en el año 2015 en el 2016 hicimos el salto a tienda a la primera tienda una pequeña tiendecita en la calle Noviciado donde tuviéramos una pequeña tienda de productos ecológicos un grupo de consumo y dábamos formación en consumo responsable hay muchísimas cosas que contar pero voy a ser bastante bastante rápido en el año 2000 en el año 2017 cambiamos de local en la misma calle un local más visible es muy importante la visibilidad es muy importante donde colocamos nuestros proyectos es muy importante no escondernos es muy importante enseñar a la ciudadanía en este caso de Madrid que hacemos las cosas y que las hacemos además con otros valores pero con una calidad que en muchos casos supera lo convencional en nuestro caso tenía o sea nuestro objeto de trabajo es el alimento ecológico pues tenemos un producto que supera a lo convencional y luego pues los modelos de gestión y al ser sin ánimo de lucro pues la verdad que estábamos muy contentos de los ecológicos pero siempre teníamos en la cabeza el bichito de intentar ser más transformadores algo más potente más grande y entonces el año 2017 y a partir de una reunión en la que coincidimos con la Andare que es un supermercado cooperativo en Navarra que tiene ya tres centros y más de 2000 cooperativistas pues bueno visto lo que nosotras habíamos hecho en tres años y lo que ellas habían hecho en 20 años pues vimos la posibilidad de emprender un salto de escala tuvimos la suerte de que el proyecto Mares estuvo avalado por el ayuntamiento por el antiguo ayuntamiento de Madrid nos echó una mano muy fuerte con proyecciones y con muchísima formación y así en el 2018 con un proyecto vivo como digo llamado Dorte Ecológico pues montamos el grupo promotor de Malasaña después de muchas reuniones nos quedamos 20 personas empezamos con la misión la visión los valores del futuro del futuro supermercado con el nombre y bueno pues ahí ya vimos que que la OSA iba a ser una una alternativa o iba a facilitar a los consumidores y consumidoras de Madrid el acceso a productos de calidad ¿vale? entonces ese proceso estuvo marcado por 18 por 20 personas mediante un proceso de selección natural simplemente que había personas que tenían orientaciones profesionales tenían trabajo y no podían mantener el ritmo de trabajo que llevaba que llevaba este la puesta en marcha de este supermercado cooperativo y participativo entonces en el año estamos en el año 2018 grupo promotor nos quedamos ya en el 2019 seis personas esas seis personas tres de ellas asumen la contratación 2 de Ecológico y otras tres un poquito más tarde pues también una vez transformada la cooperativa 2 de Ecológico en la cooperativa La OSA pues contratamos ya esas seis personas y nos ponemos en marcha a crear ese supermercado cooperativo y participativo voy a mirar un poquito las notas para no dejarme nada como hemos dicho en el 2019 un incremento profesional para acometer todas las tareas y la puesta en marcha del supermercado este salto de escala pues viene de la mano de mares y la inestimable y valiosa ayuda de la luz la luz es el supermercado cooperativo y participativo de París que sepáis que París empezó por uno acaban de abrir el segundo y en el año 2019 empezamos con los estatutos la formación la búsqueda de local encontramos ya el local que queríamos de nuestro gusto vemos que está encima en el barrio de Tetuán un barrio donde se puede acometer la transformación sociopolítica que nosotros queríamos y luego las negociaciones con la banca ética y el incremento de la base social gracias a un ambicioso proyecto de captación nunca olvidemos como ha dicho Romy que nosotros y nosotras somos cooperativistas pero también somos empresarios y empresarias necesitamos buenos planes de captaciones buenos planes de comunicación y sobre todo dedicarnos a la viabilidad del proyecto es muy importante que nuestros proyectos sean viables enseñarles a la ciudad de Madrid en este caso y a lo que es toda la sociedad de que no tenemos pájaros en la cabeza todo esto es una manera de vivir y es una manera de vivir que encima nos hace estar muchísimo más en contacto con las personas y las necesidades de nuestro entorno en el año 2020 ya firmamos el alquiler del local seguimos con las negociaciones para la financiación creamos nuestro sistema de gestión nuestro RP y que es base en software libre en el Odu el Odu es un sistema de gestión que están utilizando en París y que estamos compartiendo también determinadas situaciones que se pueden compartir y hay otras como los impuestos que no se pueden compartir nosotros estamos desarrollando módulos que en París no han desarrollado o sea estamos un trabajo cooperativo como bien decía Romy aprovechando el trabajo de los compas de París y ampliando y tenemos la intención de abrir con 1500 cooperativistas que sepáis todos y todas que ahora mismo somos casi 900 cooperativistas que han pagado ya el capital social de la cooperativa esto quiere decir que han invertido 100 euros de capital social en la cooperativa los de Ecológico nuestros antecedentes son Parques Blue Food Coop en Nueva York desde el año 72 un auténtico pepino de supermercado más de 17.000 cooperativistas quien no haya visto el documental Food Coop pues le animo nosotras lo llevamos poniendo por Madrid por un montón de sitios hemos tenido que parar por la crisis sanitaria y esperemos que a partir de septiembre volvamos a proyectarlo facturan 50 millones de dólares y la verdad es que es una auténtica maravilla de funcionamiento la luz lleva 3 años de funcionamiento más de 8.000 cooperativistas de los cuales 6.000 son activos y bueno han llegado ya a un punto de equilibrio donde la viabilidad del proyecto está sumamente garantizada nosotros viajamos periódicamente allí porque la verdad es que aprendemos muchísimo de una experiencia real como es la voy a contar un poquito cómo nos organizamos ahora mismo nos organizamos mediante tres situaciones la primera asamblea consejo rector y el staff la asamblea es el mayor órgano de decisión del proyecto marca las líneas estratégicas de la cooperativa el consejo rector esas líneas más más operativas marca hacia dónde y hace cumplir todos los acuerdos de la asamblea nuestro consejo rector actual está formado por cinco personas tres mujeres dos hombres y pensamos hacer porque la comisión de gobernanza quiere que tengamos un consejo rector mucho más plural y vamos a poner en marcha la creación de uno de 15 personas y el staff como hemos dicho para el día a día del supermercado todas las decisiones operativas elección de proveedores horarios de apertura y cosas del día a día del supermercado van a estar van a estar llevado a cabo por seis personas que somos ahora mismo las seis personas del equipo profesional hay diferentes comisiones o grupos de trabajo donde quiero decir que ahora mismo nosotros estamos coordinando a más de 150 cooperativistas de trabajo no remunerado que están haciendo tareas por la comunidad el trabajo de la comunidad es imprescindible para poner en marcha un supermercado de más de 800 metros cuadrados como he dicho antes nada más que hay seis personas contratadas el resto tiene que ser todo trabajo trabajo cooperativo y en las diferentes tareas del supermercado comisiones pues comisiones podemos encontrar desde gobernanza la comisión de compras la comisión de obras informática comunicación administración equipos y personas que es como un un recursos humanos pero dentro de la economía solidaria y luego es muy 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 importante las figuras de la coordinadora las personas coordinadoras tanto dentro de estas comisiones que suelen son personas personas no profesionales pero que tienen un nivel de conocimiento más alto que el resto de sus compañeras y compañeros y que ayudan a la puesta en marcha de acciones y del futuro supermercado la participación es la base de nuestro proyecto sin participación se nos cae todo el modelo ¿por qué? porque cada cooperativista tiene que hacer tres horas cada cuatro semanas en tareas del supermercado nuestro modelo funciona porque cada una de las casi 900 personas va a tener que desarrollar tres horas de tareas cada cuatro semanas en el futuro supermercado ¿cuáles estas tareas? pues todas las que se puedan ocurrir en un supermercado desde descargar reponer cobrar limpiar y así preparar toda la mercancía comprar un una barra de lomo cortarla finita envasarla y tenerla preparada para el resto si voy muy rápido seguramente que lo estoy haciendo adrede para tener un impacto y luego que nos quede un poquito de tiempo para las preguntas no me quiero comprar comer todo lo que es la semana ¿cómo va a funcionar el super? amplio horario de apertura estamos barajando ahora mismo un de 10 de la mañana a 10 de la noche de martes a sábado abriríamos hasta mediodía el domingo y el lunes este tipo de proyectos los utiliza para hacer inventario como ha dicho bien Romy antes la estructura financiera de este tipo de proyectos es totalmente básica es básica si no tenemos un control de lo que tenemos no sabemos lo que tenemos que tener con lo cual aquí el control financiero y el control económico es fundamental en el futuro supermercado habrá una mayoría de productos ecológicos pero no solo ecológicos sino también convencionales por aquello de la inclusión por aquello de que no todas las personas se han iniciado en el consumo de productos ecológicos hay una gran parte que ha iniciado por la fruta la verdura pero todavía la gran mayoría de la población está en los productos convencionales creemos que haciendo este mix lo vamos a tener más sencillo y hay personas que todavía consumen productos como papel higiénico como dentífico que son convencionales y poco a poco van a ir cambiando su orientación en el consumo es muy importante también nuestra política de compras nuestra política de compras es una política de compras responsable y son seis criterios los que nos basamos el impacto medioambiental de la producción la cercanía del producto que haya estado en una producción ética que los salarios sean justos dentro de la empresa a la que nosotros le pedimos que cubra las necesidades de nuestros cooperativistas y una herramienta muy importante es el precio nosotros nos hemos dado cuenta con los años de trabajo en lo ecológico que el precio es una barrera en este tipo de productos y en la gran mayoría entonces tenemos que ser muchas cooperativistas comprar a partir de palet a partir de palet los precios se desploman y si compramos para muchas personas y asumimos entre todas las tareas pues los precios son muchísimo muchísimo mejores para para todos y para todas el proyecto y el supermercado solamente será para cooperativistas las personas solamente si eres cooperativista puedes comprar dentro dentro del supermercado y como he dicho antes simplemente con una inversión de un pago único de tíneros de capital social que puedes incluso pagarlo en varios plazos de 25 euros te sumas ya al proyecto es un proyecto es básico que sea sin ánimo de lucro esto desde el principio nos lo habíamos planteado en el momento que tengamos beneficios los beneficios se reinvertirán para que tengamos mejores condiciones para que tengamos un supermercado más moderno y mejores precios en los productos y este tipo de proyectos son cooperativas de ahorro directo ¿vale? ¿qué significa esto? pues que el ahorro te lo llevas en tu compra o sea según sales por la puerta aquí no hay reparto de dividendo al final de año como en otras cooperativas sino que los beneficios se reinvierten en los precios de los productos los retos a cortísimo plazo es la puesta en marcha del supermercado cooperativo y participativo La OSA esta mañana hemos estado en una reunión maratoniana de más de tres horas con el ingeniero viendo lo que son las primeras ofertas de las constructoras esto va por varias rondas ya tenemos las primeras ofertas esta mañana hemos desestimado a cuatro de ellas hemos valorado determinadas partidas vamos a la segunda a la segunda ronda con la intención de que a principio a lo largo del mes de julio nos pongamos a construir el supermercado además estamos ahora mismo en un plan de crecimiento bastante bastante ambicioso de nuestra comunidad como he dicho somos casi 900 cooperativistas pero queremos abrir con 1500 cooperativistas con lo cual todo esto es un plan de captación que ahora mismo está coordinado por cooperativistas por un grupo de cooperativistas de unas 35 personas que yo ahora mismo me estoy saltando una reunión que en cuanto acabe con vosotras tengo que ir a esa reunión es muy muy importante la viabilidad económica del proyecto lo tengo aquí apuntado Romy lo ha dicho varias veces de verdad si no estamos vivas no podemos transformar eso es la primera ley que tenemos que tener por supuesto nuestros valores están encima de la mesa para eso está el balance social para ir mejorando nuestros valores pero esto es un proyecto económico es un modelo de vida si no estamos vivas como vuelvo a decir antes no transformamos la sociedad es muy importante que nuestros proyectos sean viables económicamente otro de los retos a corto plazo es incrementar el número de supermercados cooperativos y participativos en la ciudad de Madrid además de nosotras están Supercopy BioLibre que también quieren poner en marcha sus supermercados cooperativos y que sepáis que ahora mismo es el boom de los supermercados en España tenemos en Cataluña tres supermercados esta mañana está hablado con la gente de la Freisa en Mataró Supercop BCN en SANS y también proyectos que están surgiendo en Navarra proyectos que están surgiendo en Palma de Mallorca hay ahora mismo como unos 10 12 proyectos de los que nosotros somos por así decirlo las consultoras nos llaman periódicamente tenemos reuniones como la que como la que estamos ahora un poquito más de espacio para que para que ellas vayan tomando los pasos y vayamos cooperando para para transformar tengo un montón de cosas más que decir pero creo que ahora mismo son las 7 y media no me quiero saltar muchísimo el horario y bueno pues simplemente animar a todos y todas los que estáis al otro lado de la pantalla en que creáis nuestro proyecto www.cooperativa.laosa.com ahí tenéis la mejor información y ahí lo compartí muchas gracias Romy te hago una te hago una pregunta antes que venga que quieren saber cuál es el software libre que están utilizando Odo O-D-O-O ¿cómo? se dice Odu Odu en español O-D-O-O Odo 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 perfecto después también estoy en ese proyecto estoy bueno yo estoy en Cádiz y estoy en ese proyecto también empezando espero poder preguntar a los cosillos en algún momento un saludo así que bien en Alcorcón el otro día hubo un grupo que se puso en contacto con nosotras y le remitimos seguramente que están al otro lado de la pantalla bueno Food Cop que cualquier cosa también el documental en la OSA lo tienen en 2 de Ecológico si lo quieren adquirir también está es el mejor comercial y además dura 97 minutos y no 15 minutos atrás ya como he ido yo entonces creo que es una nosotras ahora mismo acabamos de sacar nuestro Food Cop vale vamos a hacer en capítulos lo que es la historia de la OSA ya tenemos el primer capítulo os animo a verlo está colgado en YouTube y también este este tipo de situaciones son muy 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 importantes para que al otro lado las personas vean que somos realmente una alternativa a los supermercados convencionales tipo Mercadona Carrefour esto es un supermercado un supermercado puro y duro con sus góndolas con sus sitios de frío su carne su pescado sus graneles nada más no sé si hay una pregunta más yo contesto algo que estaba por ahí que una persona Marina que me gustaría dar trabajo a personas que tienen exclusión pero no sé muy bien si puedo unir a otras empresas proporcionar más esta actividad como decíamos hay formas jurídicas de la economía social como son las empresas de inserción o centros especial de empleo que dan digamos respuesta a esto una de ellas por ejemplo es el secretario gitano o mismo hay experiencias como Foreto y por hoy también una empresa o mismo Sear que está sacando su empresa de inserción así que se está abriendo como un mercado laboral y de proyectos dentro del marco de la economía social que están trabajando con este tipo de personas así que Marina no sé si te respondí y alguien también preguntaba si había ayudas para emprender dentro de la economía social si hay a nivel autonómico de estructura de gerencia etcétera ciertas digamos condiciones y están en tiempos digamos en ciertos tiempos se abren unas y otras durante el año otras formaciones subvenciones y ayudas otra pregunta habría alguna posibilidad de hablar de tu proyecto en Colombia envíanos un mail y conversamos si no siempre hay redes para derivar si somos sinceras el siguiente que sepáis que perdona que me he olvidado muchísimas cosas no es que me he olvidado por favor el tiempo es el tiempo es que el salto que quiere hacer el proyecto ahora es América Latina Sudamérica como lo queramos llamar nosotros estamos cantidad super ilusionada porque creemos que el cooperativismo es muy potente en ese lado en ese lado del mundo y creemos que la idea de un supermercado cooperativo y participativo si funcionan en situaciones menos halagüeñas y tan capitalistas como en Occidente creo que en Sudamérica puede ser una auténtica alternativa con el cooperativismo tal y como está desarrollado por Val que sepáis que va a haber una proyección pensada para Sudamérica y primero ahora en el área de Uruguay y dentro de poco en el área de Chile nosotros estamos invitados en el área de Chile por la gente de Francia que es lo que voy a organizar si no, no es que iba a decir justo lo de Latinoamérica porque el otro día pasé por la tienda y me puse a hablar con Tomás otro compañero del proyecto y me contó lo de Latinoamérica así que a ver entendamos que también con todo lo que está sucediendo damos cuenta que es un modelo alternativo de consumo y es necesario ¿no? como empezar a consumir de lo local y realmente ser conscientes de la soberanía alimentaria como también de educarnos en el consumo de nuestra alimentación ¿no? de comer en estación que no podemos comer plátanos de Ecuador aunque sean muy ricos o mismo tomate no se consume todo el año o sea lo que decíamos la economía social no es solo desde mi momento de emprender sino también empezar a a transformarlo desde nuestra cotidianeidad ¿no? desde nuestro día a día como personas responsables y entendió que la economía como empecé diciendo no es aislada la economía es todos los días nuestra es una toma de decisiones ¿no? que hacemos entonces empezar a cambiarlo de como decía Villa ¿no? la transformación es porque estamos vivas y es de a poquito ¿no? pero nada era un poco eso y este proyecto de la OSA la verdad es interesante porque todo el proceso que tuve de crecimiento desde desde una iniciativa de la economía social como decíamos ¿no? social y solidaridad de Madrid que empezó digamos como un grupo de consumo su tienda y hoy por hoy el salto a escala que da el supermercado cooperativo y entendiendo que es una herramienta de respuesta para la comunidad ¿no? tan importante como es el consumo y nuestros alimentos y eso como vemos decía Villa no solo hay un supermercado cooperativo sino que hay muchos intercooperan o sea la OSA se hace hoy por hoy por la intercooperación que empezó en el Louvre y que Food Coop tuvo con el Louvre en París y acá se están ayudando de forma digamos entre las diferentes comunidades así que como ven también a nosotras nos financia la banca ética las que has dicho tú FIARE COV57 Liodos con lo cual la cooperación va en nuestro ADN y tratamos de cooperar para transformar así que no sé si hay más preguntas dudas sé que fuimos muy rápido y el tema virtual también estamos todas aprendiendo de esto cualquier cosa como tanto las personas inscritas tenemos un mail vamos a mandarle las diapositivas le vamos a mandar también todo lo que mencionó de la OSA Villa que lo van a tener y ahí van a tener el mail de contacto nuestro y cualquier cosa Inma Dolores y Fran también las que nos conocen a través de ellas nos podemos ir en contacto y esperemos también a ver cómo podemos seguir y ver que cuenten con economistas como para para próximos pasos ¿sí? no sé si Inma Fran y Dolores quieren cerrar con algo bienvenidas y muchas gracias nuevamente por el espacio y toda esta colaboración que hemos hecho A mí durante toda la jornada la frase que se me venía a la cabeza es gotas pequeñas de agua forman océanos y yo creo que estamos en tiempos de cambios de transformación donde algo está cambiando donde se habla mucho de lo social del compromiso de la equidad de la cooperación frente a la competencia de la importancia de lo local de tomar conciencia de transformar yo creo que entre todos y todas vamos formando esas pequeñas gotitas de agua y entre todos y todas podemos formar océanos así que bienvenida a todas estas iniciativas y por parte de la Concejalía de Juventud pues agradecer vuestra implicación también al Cores y a la OSA por contarnos la experiencia y esperemos que no sea la única ocasión donde podamos hacer algo conjuntamente yo también me quiero me quiero sumar a los agradecimientos que de Inma porque sobre todo porque a Romina que has puesto una cuestión muy compleja de forma clara y en muy poco tiempo y a Villa que no sé si me permite esta informalidad sin conocerle llamarle pues deseando toda la suerte del mundo y que iremos por allí a la OSA a comprar además creo creo que que bueno desde hace ya desde hace ya muchos años desde que empezó todo el proceso de desindustrialización en lo que es Europa Occidental y en Estados Unidos pues la cohesión social digamos el bienestar de los trabajadores y trabajadoras en estas obras del mundo se ha visto muy resentido y este tipo de iniciativas y este tipo de proyectos se encamina a recuperar ese bienestar perdido o que se ha visto resentido desde hace 30 años pero especialmente en la última década Bueno nos despedimos van a recibir un mail con toda la información así que seguimos en contacto y próximamente otro encuentro más práctico y a trabajar con las ideas de emprendimiento ¿vale? Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias Ha sido un placer.